Hola, muy buenos días, tardes, en el momento que me escuches. Bienvenido a este video en el cual te enseñaré cómo pasar de estos viejos reportes de SQL Report que ya pasaron a ser un aplicativo Legacy a la nueva plataforma de Power BI y quizás tu empresa ya puede proporcionársela a tu entidad, ¿verdad? Que está manejando Office 365. Es una muy buena herramienta. Hay que tener en cuenta que para esto tenemos que tener la conexión que está entre Power BI y tu base de datos tiene que estar funcionando. El hecho de la conexión la tendrías que ver tú en otro video. La gateway, famosa gateway. Si estás conectándote de Power BI a base de datos en la red privada, entonces sí tendría, si no están en Azure, ¿verdad? Si no tienes que estar en tu domicilio, en tu empresa, ese es otro tema. Partiremos de que tú tienes la conexión ya hecha. Ya Power BI sí se puede conectar a tu base de datos. Bueno, para empezar mostraría lo siguiente. Estos que ven acá son varios reportes que nosotros ya conocemos. Estoy en una migración de todos estos reportes. Sé que es algo de trabajo, pero es muy importante que ustedes sepan. Estos, a nosotros no se nos dice muchas veces qué es lo que vamos a ver en las empresas. Tenemos cosas viejas también. Entonces no mostraré más allá de quizás estos usuarios que están acá. Quizás me ves en otro país. Y cuando lo muestras así, pues, esta cosa es viejísima. Pon en mente de que aquí aparece el report. El sitio report y tenemos la URL. Tenemos que conectarnos a extraer estos, lo que necesitamos. Lo que tendremos que hacer es que gracias, lo bueno es que hay una compatibilidad. Tienes que bajar el report builder. O sea, que está acá. Yo, en mi caso, lo cerraré. No, no lo voy a guardar. Y al instalarlo, yo lo bajé. El report builder aparece en el primer sitio. Te dejaré el link, si me recuerdo. Lo abres. Y lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Al abrirlo tenemos que extraer ese... Se está conectando. Ahí aparece que se está conectando a la base que hemos puesto. No nos conectamos... Si no se sale con este, tendrás que conectarte a la siguiente que es... Permítame. Tenemos los siguientes. Esperemos si puedo hacer zoom. Podemos ver de qué tenemos lo siguiente. Puede ser report server. O puede ser simplemente report. Una pausa. A mí no me gusta editar. Tengo que hacer todo en vivo porque no me puede hacer editar. Bueno. Prosiguiendo. Tenemos que copiar esto. Sabiendo que es el enlace. Ahorita ya se... Aquí aparece que se está conectando. Pero no lo hizo. Lo que vamos a hacer es de que... La vista del website ya no es muy viejo. Que ya no funciona exactamente. Lo que haremos es... Bueno. Yo lo cierro porque quiero que otra vez me diga conectar. Publish. Aquí me dice dónde. Y yo recuerdo que es report. Report. Aquí tendría que estar en la historia. Report server. Report server. Copiémoslo. Y veremos que se pueda conectar. Tener en cuenta. Y aquí, ¿verdad? Me pide publicarlo. Pero no quiero publicarlo. Cancelo. Y ahora yo doy en open. Me va a aparecer lo mismo que tengo ya. Yo en este caso quería buscar un reporte que vendría siendo... Incidencias. Por cliente. Este que vemos acá. Yo procedo a abrirlo. Si se fijan, para report builder es lo mismo. Se parece en la interfaz de la GUI a Power BI. Bueno. Con esto ya tenemos el query. Tenemos... Prácticamente nos responde igual. Tenemos aquí cuatro datasets. Y vamos a ver datasource. Uno. ¿Qué es lo que no tenemos? Y cuando tú abres aquí, está conectado al servidor. La conexión a la base de datos. Sin embargo, esta conexión no sirve. O sea, no podemos saber la contraseña ni eso. Eso sería parte de tu búsqueda. Yo tuve que buscarla. Y si tú das connection, dará bien porque consulta la base de datos. Es una manera. Entonces, ya lo que me interesa es descargarlo. Porque desde el sitio web, tú no puedes descargar esto. Yo lo descargo porque es un punto RDL. Pero yo lo quiero guardar en otra cosa. Vamos a ver aquí. Yo ya lo guardé. Aquí dice presupuesto. Aquí está. RDLL. Bueno. Yo ya tengo lo que necesito. Pero podemos abrirlo en report builder. No. Se me abrió otro. Report. Tenemos los dos que se parecen. Report builder ahora. Se me está volviendo a abrir esto. Ahora bien. Tienes que tener tu cuenta. De eso de la cuenta. De que no. Si ya publicas un reporte. Creo que ya estamos a punto de tener lo necesario. Si ya tienes la habilidad, la licencia, la conexión y todo. Bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar open. Y buscaremos el que acabamos de buscar. ¿Verdad? Es compatible. Los puntos RDL. Pues no es compatible. Al abrirlo. Será levemente compatible. Que es lo que necesitamos. Los parámetros. Todo. Hasta el reporte. Es compatible. Si lo ven. Es compatible. Los parámetros. Hasta esto que está acá. Tenemos los mismos datasets. De la misma forma. El datasource. Que es lo que nosotros tenemos raro. Que es incomprensible. No tenemos nada. Hubo un error. Pero. Encontramos. Cancelamos. Cancelamos aquí este. Y en este. Lo que podemos tener es el indicio. Aquí dice. De donde está. Ah. Pues lo que podemos hacer es. Es buscarlo. CNN reportes. SCRT. No proporcionó nada. Que me afecta. Están todos aquí. Este que está acá. La IP. Bueno. Ustedes nunca van a poder hacer es privada. ¿Verdad? Pero. Por motivos de aprendizaje. Me arriesgo. Me pillo. Aquí dice. Aparece. Esta dirección. Y adentro de esta. Aparece la del usuario. Y todo. Tienes que buscar. Tu contraseña. ¿Verdad? Ahora que ya sabemos. Todo y todo eso. Nosotros. Conectamos aquí. Voy a proceder. A hacerlo funcionar. Pausa por un momento. Bueno. Ah. Permítame. Permítame. Bueno. Avanzando ahí. De que ya logras conectarlo. ¿Verdad? Conectado. Ya debería funcionar. Que al correrlo. Vemos. Y como ya conectamos. Podemos ver el cual y todo. Ya estaría lo más principal. Pones otra vez la contraseña. Y aquí aparece. ¿Verdad? Carga tu reporte. Y a partir de ahí. Solo conectas con tu gateway. En Power BI. Y sería. Básicamente eso. Obtenemos el reporte. El formato del reporte. Punto Rdl. Y después. Pues. Funciona. Publish. Y lo pones en tu entidad. De Power BI. Y listo. Si tienes alguna duda. De hacer esta migración. Hacer una migración. De un sistema viejo. Como este. De SQL Report. A SQL Server. A Power BI. No dudes en comentarme. Escribirme. O contactarme. De cualquier forma. Prácticamente. Es de mi trabajo. Soy un especialista. En. Tecnológico. Barra. Engineer. Engineer. Architect. Eso es un momento. Gracias. Y bendiciones. Gracias.